El objetivo concretamente era tratar de acordar la posibilidad de vacunar a miembros de la comunidad universitaria a través de la disponibilidad, por supuesto, del área de salud de la municipalidad. En ese sentido, como ustedes saben, lo hemos conversado esto hace un tiempo, planteamos esta inquietud y se planteó también desde los propios gremios y la propia comisión que ha venido trabajando en el tema, digamos, de las actuaciones y las propuestas de resoluciones en el marco de COVID. Y, bueno, lo planteamos a la municipalidad y hoy se concretó la reunión. Estas fueron conversaciones ya de inicios de la semana. Concretamos la reunión y ahora hemos acordado iniciar el trabajo. Básicamente es un poco tener un estado de situación de la comunidad, enfocado fundamentalmente en los nuevos estudiantes, es decir, todo lo que es ingresantes. Ver con ellos, ustedes saben que las procedencias son muy diversas y tenemos un 50% casi de la población estudiantil procedente de otros lugares o de otras provincias o de otras localidades de la provincia. Y, entonces, bueno, tener un estado de situación de estos jóvenes y poder darles la posibilidad de la vacunación dentro del ámbito de la universidad, aprovechando eventualmente el traslado de ellos, porque muchas de las personas pueden estar alojadas aquí en la ciudad de Arrocuarto y otras pueden estar de paso y asistir en los momentos en que necesitan venir a una actividad específica. Entonces, bueno, esta situación a veces dificulta tener un estado de situación de la vacunación. Bueno, la intención es esa, qué personas están vacunadas, cuántas dosis tienen, si es necesario las dosis de refuerzo y, entonces, trabajar en esto. Entonces, esta semana que viene vamos a estar trabajando a través de una plataforma y un sistema, una aplicación del celular para que los jóvenes puedan estar completando esa información y, en base a eso, tener un estado de situación para proceder a la vacunación eventualmente en las próximas semanas. Así que, bueno, es lo que hemos acordado ahora, ¿no? Y después veremos otra instancia cuando comencemos con el fuerte de las actividades presenciales de los cursos del segundo año en adelante de las distintas carreras, ahí retomar el tema, donde también es tener un estado de situación también de muchos jóvenes que hoy no están viniendo, hoy no están haciendo sus declaraciones juradas, entonces no podemos considerarlo dentro de estos porcentajes que estábamos manejando hasta el año pasado, ¿no? Vamos a tener otra presencia de estudiantes que antes no estaban viniendo, estaban de alguna manera cursando en la virtualidad, entonces la presencialidad nos va a permitir también conocer si esos estudiantes que vienen de alguna localidad cerca de Río Cuarto o de interior de la provincia están vacunados, qué tipo de vacunación tienen y darle todas las posibilidades para que puedan completar su vacunación. Fundamentalmente el objetivo es este. Si bien el relevamiento con los ingresantes se va a comenzar la semana próxima, ¿hasta el momento hay una buena porción de la comunidad universitaria que tiene el esquema completo de vacunación? Sí, en los valores que tenemos sobre la base de esas declaraciones juradas que desde ya el año pasado comenzamos a abrir la posibilidad de que las personas puedan cargar de alguna manera la información de sus cartillas, más allá de la imagen, nos está permitiendo ver sobre todo lo que es el grupo de los trabajadores de la universidad, docentes, no docentes, que son los que han estado asistiendo a la universidad y han estado con la obligación de completar la declaración jurada. Eso nos ha permitido tener una información donde el nivel de vacunación supera el 90%.